Música 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 Hola ¿qué estás? ¿Cómo bien? Dame ahí chapueta Ok Más total moreno ¿Tú estás moreno? Bien Muchas gracias por ahí por The Break y estamos The Break nuevamente con Ángel Mercado, saludos recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube, The Break con Ángel Mercado y estamos en el canal 85 de Liberty hoy en The Break con Ángel Mercado tenemos música tenemos una invitada muy especial señoras y señores ustedes la han visto anteriormente la han visto en una tarima cercana la han visto en algún lugar de Puerto Rico en algún club, en algún restaurante señoras y señores con ustedes Bri La Peluga eso Bri Gidavila eso es correcto, mi nombre es de pila ahí está señoras y señores la conocemos desde una eso es así claro que sí y ahora ella está como solista correcto ella es cantante, músico, compositora muy talentosa la chica y vamos a estar dialogando un poquito contigo desde tus comienzos eres de Guaynabo soy de Guaynabo Guaynabo City y para el mundo ciudad sin cuestiones entonces tus comienzos ¿cómo fueron en esto de la música? pues mira yo desde chiquita siempre tuve en el corazón el querer ser artista el querer ser músico pero más bien aún para esa edad no sabía que era lo que yo quería ¿ah no? no yo sé que a mí me encantaba el piano y desde chiquita he tenido he sido autodidacta y he aprendido sola a tocar piano y de repente me dio con cantar a eso como de los 18 19 años yo no había cogido clases de canto que eso para para un artista es súper tarde comenzar a a madurar la voz ya cuando ya está madura o sea que cantabas en la ducha en el baño en las fiestas privadas no no sabía que cantaba simplemente una vez vi que estaban haciendo unas audiciones para un programa bien famoso que estaba en Puerto Rico acá ¿puedo decir el nombre? ah yo sé cuál es ¿cuál? Objetivo Fama eso es así Objetivo Fama tres me dio con audicionar y mis papás me dijeron pero ¿estás segura? ¿tú quieres esto cantar? y yo bueno yo 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 claro que sí vamos vamos a intentarlo eso fue así de cantazo de cantazo de la noche a la mañana así yo no estaba preparada yo no había cogido clases simplemente Dios me puso en mi corazón audiciona y así me hice fui a Guayama esa noche me acuerdo a las tres de la mañana llegué hice el turno número creo que fue el seis o siete ah mira fácil de los primeros las audiciones comenzaron como a las nueve de la mañana y pasé esa primera audición y yo ay espérate ¿qué hago? la primera la cosa va apretando poco a poco después de eso me pusieron a audicionar en baile también pasé la audición y literalmente la única que cogieron de Guayama fui yo la única ay mira qué interesante eso así mismo y yo me quedé como que ¿what? pues esto va en serio me preparé para la segunda audición que era el callback que fue aquí en Santurce y de esa segunda audición no te decían si te cogían o no ellos te llegaban a tu casa a sorprenderte con cámaras y todo y así mismo fue qué nervios ¿tú como qué? ajá literal simplemente canta ellos te dicen si lo hiciste bien o no y te vas para tu casa ellos se comunican con mi hermana pero mi hermana no podía decir que se comunicaron conmigo porque iban a arruinar la sorpresa ok mi hermana me dice ah me van a a hacer un premio que yo no sé qué que te tienes que vestir que vamos a ir todos la familia hasta mami cogieron de entonces de repente yo estoy así en mi casa esperando que nos fuéramos a ir al premio de mi hermana y de repente que yo escucho una trulla afuera y cuando yo abro la puerta eran las cámaras así de Objetivo Fama felicidades has sido escogida bueno una trulla estilo entonces estilo parranda literal o sea asalto así mismo porque fue en diciembre pero con cámaras ajá fue en diciembre que me que me que me dieron la sorpresa ya en enero pues entonces me me metieron en la casa por cinco meses intensivos oye son una buena idea eso de el asalto navideño con cámara ahora con este si verdad que sí metí una idea ahí ah tengo una idea si con usted una idea me avisa que asaltamos por ahí con con el cajón por ahí y los levantamos a todos y nos llamen a la policía y hablando de eso no y hablando de eso del cajón como tú aprendiste a tocar esto pues mira yo para el 2011 estaba en un dúo que se llamaba el dúo una una sí que ese dúo duró desde el 2011 hasta el 2018 fueron siete años de candela dando y dándole y dándole a todo Puerto Rico hicimos gira en México hicimos disco hicimos un bellas artes hicimos bueno que no hicimos tocamos en todos los pueblos de Puerto Rico y literalmente empezando el dúo era a guitarra y a piano yo era la pianista para ese entonces no sabía tocar el cajón todavía pero llegué a verte sí a tocar tocando el piano pensando bien sí o al piano y se escuchaba bello pero yo sentía que le hacía falta como 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 percusión y entonces yo había escuchado del cajón pero para ese entonces el cajón no era famoso en Puerto Rico eso fue más o menos 2010-2011 2010-2011 correcto ahora hay mucha gente que utiliza y toca el cajón sí sí eso cogió un auge brutal y te lo puedo decir la base fuerte que que tuvo Puerto Rico en el cajón fue el dúo el dúo ahí fue donde el cajón se esparció esa madera que me auspicia desde el 2011 y aún seguimos trabajando juntos lo hacen aquí en Puerto Rico en Aguadilla en el oeste después de eso yo le dije a la otra muchacha ¿sabes qué? este piano pesa mucho ya yo no quiero tocar el piano por ahí porque es muy pesado tú misma lo cargabas todo lo cargabas no porque el artista le montan los instrumentos pero estábamos de patio de patio desde cero from the scratch creyendo en el talento de nosotras mira que bien y ahí entonces yo le dije voy a aprender a tocar el cajón y me dice tú sabes yo no pero voy a aprender a tocar el cajón y de ahí en adelante la historia fue otra te digo que ese dúo rompió Puerto Rico comenzamos comenzamos a tocar yo comencé a tocar el cajón como batería porque el cajón existía pero lo tocaban como flamenco atrás bajito yo lo empecé a tocar agresivo como batería como instrumento principal y de ahí en adelante la gente vio que el cajón era un instrumento muy explosivo y de ahí en adelante el cajón se esparció pero el cajón originalmente ¿de dónde es? es de Perú de Perú y luego España lo adopta si no me equivoco para el mil novecientos cincuenta y pico ahí fue que Perú lo hizo y luego España lo adaptó y le puso el el boquete se lo puso atrás porque el de Perú lo tiene al lado ahí está señoras y señores también hablamos de historia aquí en The Break en esta ocasión con el cajón edúcate con Brila pelúa digo no lo busquen no lo busquen porque sabrá yo si estoy metiendo aquí la pata no pero es ¿verdad? para que tengan una idea curioso el dato curioso y pues los países en donde se originó y luego llegó para que sepan luego llegó acá y entonces ahí y luego cayó en mis manos ella fue de las pioneras con el cajón eso es así y ahora pues el cajón es súper popular en Puerto Rico hay muchas mujeres percusionistas que eso me enorgullece demasiado porque poder ser parte de esa inspiración en las mujeres porque literalmente desde que yo comencé a tocar cajón eso se esparció bien brutal y ese madera empezó a vender cajones y cajones y cajones y les decía pero es que yo quiero lo que ella está tocando lo que esa nena pelúa está tocando me gusta como ella lo toca y literalmente el negocio cogió vuelo ahí está yes y yo mirándote así bien yo decía contra no sé porque es que yo lo hacía en la escuela la gente no te da como que déjame tocar déjame tocar me duermo la gente no te para déjame tocar me imagino porque puedo tocar pero mi amor para que te dé buena suerte este pelo de buena suerte tiene buenas vibras mira que chulo por eso nada más me recorto las puntitas porque si no para que quede para que quede entonces me imagino te pusiste la pelúa por el pelo si hay algún otro significado la misma gente me lo puso la misma gente me lo puso mira tú eres mira la pelúa tú eres la pelúa que o sea ya sabes que te tienes que quedar para el resto de tu carrera pelúa mi mamá me alisaba el pelo cuando yo era chiquita y yo me raspé la cabeza hace 10 años atrás yo no sabía como era mi pelo desde chiquita hasta hace 10 años que me raspé la cabeza y dije sabes que se acabó esto Dios mío y cogí y me raspé la cabeza y cuando vi que mi pelo era rizo que era que era yo en ese momento que yo me raspé la cabeza yo mi ser lo que es Brigitte lo que es Bri se depositó en mi cuerpo y Dios me dijo nena ahora vive 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 por favor o sea que nunca te has pasado blower si antes de de rasparme la cabeza después no después no pa que uy no chacho se me daña el rizo o sea que cuánto llevas así llevo 10 años 10 años 10 años ya llevo con el pelo rizo 10 años así que señores y señores hay Bri la pelúa para rato para siempre ya ustedes saben que si se cambia el nombre bueno hay veces que me pongo hay veces que me pongo trenza y ahí soy trenzúa esa es buena brila la trenzúa que bien que bien bueno hablamos de objetivo fama hablamos de obviamente hasta del pelo de la historia del cajón verdad ahora para ti cuál ha sido el momento más difícil en la música el más difícil en la música pues mira yo pienso que han sido los cantazos con negocios no negocios de tocar sino negocios de contratos y de todo eso siempre siempre eso va a ser un poco complicado porque nosotros los artistas tenemos una ilusión muy 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 grande de que queremos demasiado y que creemos demasiado en nosotros y siempre hay contratos a veces que no los leemos que por querer que no firmen no leemos las letras pequeñas y yo he aprendido muchísimo ya sobre contratos como la adrenalina de querer de grabar un disco y no es que me haya ido mal porque me ha ido muy bien en mi carrera pero ha sido algo que he aprendido con el tiempo que he aprendido con el tiempo que uno debe de leer los contratos bien y llevárselo a un abogado antes de firmarlo y si hay algo que tú ves nebuloso dilo y que todo esté en blanco y negro ahí está hasta consejos de leyes señoras y señores claro que sí Bri te orienta que chévere bueno tengo aquí otra pregunta como describes tu música y a qué público quieres llegar bueno yo quiero llegar al mundo mundial yo quiero llegar a todos los corazones y mi música la describo como una mezcla entre rumba flamenco urbano tropical de todo slash 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 por ahí y cuando de repente me voy a fusionar con lo urbano también sin tocar el cajón y luego voy a coger el micrófono y nada más voy a cantar no me encajono en un estilo de música no me encajono en un estilo de música solamente porque me gusta todo y quiero quiero intentarlo todo tengo hasta un merengue y todo en el EP se llama melocotón ya te saben bastante falta que es el merengue por ahí para el bailecito claro que sí no y melocotón es una cancioncita picosa picosa ya saben claro bueno y hablando de eso de música o sea que te describe te gusta distintos tipos de estilos ya sea pop merengue urbano tropical familiar no que lo puede escuchar todo el mundo sí 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 pg-13 pg-13 y si me tiro algo que sea no muy pg-13 pues te lo canto afinao y bonito por lo menos que pasa pasa adiós que dijo y adiós que dijo eso pero que lindo canta pues muy bien muy bien has hecho recientemente algún featuring alguna colaboración con algún otro otro artista pues mira ahora mismo lo que estamos haciendo es grabando LP primero vamos a sacar LP primero y entonces luego vamos a trabajar en lo que es con featuring con artistas eso va eso va ya yo hablé con Bad Bunny ya yo hablé con ¿en serio? no mentira mentira pero yo lo declaro que eso va ah pues mira pero si quiero un featuring con Karol G Karol G voy por ti Karol G llegó Brie G Karol G señoras y señores sí yo soy súper fan de Karol G pues mira ya saben pendientes a eso exclusivo aquí en Debrey señoras y señores Karol G ella es la mami que está rompiendo ahora mismo el mundo ¿y en el merengue? ¿en el merengue? Ave María Giselle ah Giselle yo la amo Giselle mi amor te amo mi amor nuestra amiga nuestra panita y tuve la oportunidad de ser corista en el concierto que estuvo en el Coca-Cola Music Hall hace dos sábados si no me equivoco ese par de esos eso es así y que la banda completa fue de mujeres toda la banda fue y eso fue un soldado toda la banda fue mujeres y tuve el honor de ser corista de Giselle cantando quiero estar contigo esta noche quiero estar contigo esta noche ah ya lo sabes mira y yo no tuve Giselle mala mía pero no pude ir tenía otros compromisos te lo perdiste pero no he recibido buenas críticas he recibido buenos comentarios todo brutal ese concierto estuvo para pelos yo mira el otro día del concierto me dio hasta hasta nostalgia porque sabía que se había acabado ya el concierto y los ensayos y las muchachas y la energía de Giselle saber que que se acabó de repente es como que el otro día uno está yo quiero que sea ayer yo quiero que sea ayer conciertos viajes algo que tengas en agenda si ahora mismo el 28 de octubre estoy en New Jersey cantando estoy allá en New Jersey y luego me quedo aquí en Puerto Rico porque estoy grabando LP entonces no puedo salir de Puerto Rico porque me atraso necesito ya terminar el EP para poder lanzarlo yo lo quería lanzar para noviembre pero todo lo que se lance ahora compite con navidades eso es así y no me conviene lanzarlo ahora eso que mis amores espérense en unos meses más que en enero Brila Pelúa ya están viendo los billboards por ahí y unos cuantos unos cuantos unos cuantos son muchos y ya estamos promocionando lo que es la imagen y mi nombre ya luego verán otros billboards más promocionando el sencillo que se titula este corazón que ese va a ser mi próximo sencillo ya el que está corriendo es hay papá que lo puedes conseguir en todas las plataformas digitales y puedes ver el video en mi canal de YouTube este corazón el estilo es es flamenco urbano rumba tropical de todo o sea que en este ¿verdad? en esta compilación de temas vas a tener un poco de todo o sea que es un una bomba que es una bomba es para quedarse lo mismo es me imagino para bailar para cantar para suspirar enamorarse eso tengo de todo tengo le escribo al amor le escribo al desamor le escribo al bachateo le escribo al brincar y poner a la gente el que ha ido a mi show sabe la energía que pasa en lo que son mis shows que terminan brincando y dándole hasta abajo al ritmo del cajón so que esa misma esencia de los shows en vivo es lo que van a escuchar en el disco no quiero cambiar la esencia para nada eso es lo que me caracteriza si vas a tener la esencia desde tus comienzos correcto correcto y por eso te vieron en un festival culinario ahí en Guaynado mira ese festival a lo último cuando yo terminé me paré hacia el frente de la gente y ese mar de gente así para atrás empezaron a decir pelúa pelúa y a mi se me pararon ¿sabes qué? los pelos los pelos se me pararon me puse más pelúa todavía gracias a ustedes y no te gritaron yo quiero que Bridgie nos baile la pelúa tú sabes que eso eso va para el P también ya te di un preview ya no te voy a decir más nada o sea que en una versión mejorada eso va a ser una versión de entre como un interlude pero ya no me no te voy a decir más nada chico no me saques la información que yo soy fácil para decir mis cosas vamos a dejarlo ahí eso es un más o menos un adelantito una piquita un aperitivo de lo que va a suceder señoras y señores bueno y preguntándote entre otras cosas además de la música ¿tienes otros planes o estás haciendo algo? sí estoy ahora mismo tomando clases de actuación y es de cine bebé no lo viste venir sí porque quiero también experimentar lo que es el área de la actuación quiero quiero experimentar lo que es el área de las series de películas y sobre todo como ahora vamos a estar empezando a grabar los videos necesitamos aprender a proyectar miradas gestos estamos puliéndome en toda la área estoy trabajando con Luis Nerol que él él es mi socio estamos grabando en su estudio y estamos trabajando mano a mano a mano y te lo digo que Luis Nerol es excelente en lo que hace es una persona que es brillante que es un músico antes de ser productor y para mí eso es muy importante porque siempre los productores tienen una visión de algo pero si eres músico antes de productor pues es más mi visión es más mi visión eso de actuación obviamente el video queda espectacular porque si hay unas escenas tipo películas tipo series eso queda de show eso es lo que estamos haciendo y me encanta me encanta me encanta actuar yo anteriormente después de lo que fue quien sabe si es que eso va a pasar mi amor eso va a pasar yo no tengo duda alguna yo literalmente después de del dúo yo me fui para Miami y trabajé con Julian Hill en una obra que se llamaba Easy Me Caso que la íbamos a traer aquí a Puerto Rico pero la pandemia nos paró pero fuimos a México fuimos a Chicago fuimos a Kissimmee fuimos a Florida y explotamos literalmente los teatros cada vez que cada función sold out y me enamoré aún más de lo que es el teatro y eso me abrió muchísimas puertas en el mundo de la actuación yo dije sabes que aparte de la música esta es otra de mis pasiones gigantes que tiene que ver también con tarimas y tiene que ver también que ver con cámaras y entonces me estoy preparando heavy para eso también una artista completa definitivamente poco a poco vemos que te has ido formando en diferentes disciplinas que no es fácil no y entonces hablaste del teatro hablamos de cine de cine me interesa cine esto es un adelanto me interesa saber haría cine en un futuro para eso es que estoy entrenándome porque a mi me gusta el teatro me encantan las plataformas del teatro pero el teatro es más grande más la actuación es más exagerada porque la última persona te tiene que ver pero en el cine es más miradas es más momentos emociones más emociones que tú puedas transmitir a través de las miradas y de los gestos y de los movimientos no de la grandeza del cuerpo sino de emociones y eso es lo que me están entrenando muchos en lo que es el manejo de emociones que bien que bien y nos sentimos muy orgullosos de eso yo personalmente te he visto crecer en lo que es la música desde tus comienzos presenté uno de los temas en radio uno de los primeros y ahora te tengo aquí y escucharte hablar de eso de tus proyectos de cine teatro me llena de mucho orgullo y de verdad que cuenta conmigo gracias de verdad para apoyarte en todo lo que hagas gracias de verdad me siento muy contento muy orgulloso gracias de verdad y le hacemos un llamado también al público puertorriqueño a la gente a tu gente también obviamente oye hay que apoyarla a los medios a la radio televisión oye esta chica viene en grande y esta chica ha sudado ha trabajado bastante para llegar a donde estás y quiere seguir escalando porque uno todos los días aprende algo diferente y me lo he disfrutado todo 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 hasta los malos momentos me los disfruto porque he aprendido de eso y los buenos me los disfruto el doble porque tú sabes que las cosas que vienen rápido rápido se van yo prefiero que se tarden y que todos los pasos que demos sean pasos firmes y seguros y que cuando llegue el éxito uno diga lo sudé y que uno mire para atrás y diga esto yo me lo viví de verdad a que de repente te lo den todo y uno no valora las cosas iguales no las valora porque mi carrera ha sido a pulmón y me la he disfrutado y hasta el día que yo que yo parta de este mundo seguiré haciendo música y seguiré actuando pero tú descansas yo casi no descanso y que tú haces digo si tienes que tú haces en tu tiempo libre o que te gusta hacer me gusta leer leer si me gusta mucho leer me gusta escribir que tipo de lectura bueno automotivacionales ay me encantan porque siempre aprendo algo y siempre me identifico y lo absorbo yo soy persona de que leo lo que me interesa y lo que no me interesa no puedo me da un ADD terrible que yo puedo leer la misma oración 50 veces y no me entra pero lo que si me interesa y el cerebro Sancho lo adapta en mi vida rápido espectacular bueno y tienes algo preparado aquí verdad bueno tengo un cantito ahí del sencillo ¿te quieres que lo cante? ¿seguro? pues claro que sí ¿cómo va a ser? ¿cómo no lo vas a cantar? este corazón es mi próximo sencillo así que pendiente pendiente de los billboards que después de estos que están saliendo van a ver nuevos billboards promocionando este corazón y se trata sobre los casi casi algo ¿casi casi qué? los casi casi algo alguien tenía que escribir sobre los casi casi algo siempre le escriben al amor o al desamor pero los que están en el medio ¿en dónde están? es un público gigante yo creo que hay más público ahí que en el amor o en el desamor por ahí hay uno de verdad con los casi casi algo ¿dónde están los hombres solteros? así que bueno vamos a disfrutar entonces de este tema espero que lo disfruten con ustedes Bri la pelúa bueno y ahora con ustedes les presento mi próximo sencillo titulado este corazón dedicado para los casi casi algo dice así me lo dejaste claro somos panas na más pero si te cojo te parto como avellana tú dime si estás puesto pa' la misión aquí no hace falta educación contigo yo quiero la cuenta clara pa' que te quedes que esta noche aquí en mi cama contigo yo quiero ser solo amigos pa' que te sientas cómodo conmigo y este corazón y este corazón que no sabe decir que no y este corazón y este corazón me incomoda y este corazón y este corazón que no sabe decir que no y este corazón y este corazón no no baby deja el estrés que yo no me envuelvo pero si tú te envuelves papi yo me arriego tú conmigo y yo contigo vamos a comernos como amigos tú conmigo y yo contigo vamos a vernos esta noche na más que quiero sentir como me besas tú a la espalda y poquito a poco me quites la mini palda y este calorcito amerita un buen mojito con hielito pa' que su bala no está pero suavecito pero suavecito pa' que se te pare el corazoncito y este corazón y este corazón que no sabe decir que no y este corazón y este corazón me incomoda y este corazón y este corazón que no sabe decir que no y este corazón y este corazón me incomoda eso fuerte el aplauso para Brigitte Bri La Pelúa muchas gracias gracias a ti bueno y quiero antes de ir lo importante esta camisita este outfit que tengo es gracias a Colexao Design Boutique Colexao Design Boutique en Galería Paseos en el segundo nivel búscalos en Facebook en Instagram y las redes sociales Colexao Design Boutique se escribe Colecao con C ahí está coqueto viste y a ti donde te consiguen Bri bueno en todas las plataformas digitales me puedes conseguir como Bri La Pelúa B-R-I-D punto Bri La Pelúa Facebook Instagram YouTube iTunes Pandora Spotify en todos lados así que espero que les haya gustado mi música y espero que escuchen el sencillo cuando salga y el EPEV y vamos a quedarnos con Puerto Rico y con el mundo también menos de dos años hacemos el Choli ahí está gracias Bri gracias por la oportunidad te esperamos pronto nuevamente claro que sí de Bri con Ángel Mercado recuerden seguirnos en las plataformas digitales en Facebook de Bri con Ángel Mercado y en YouTube suscríbete hasta la próxima vamos a ir para no ir prayed Gracias por ver el video.